Hace días perdí, en alguna máquina, la mitad de mi alma, más el quince de mi propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a mi vida, cuando no le llegas a caminar. No me intento contar, que todo va lleno, que no te lo quiera, aunque a estas alturas, todo mi esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos, que caen por las escaleras, y las bañas de vidas, las nubes se van, pero el sol no debe estar. Sueños de habitación, en duda que me accederán, y una roca de tuña, pero no nos va a llevar. Sueños de habitación, en duda que me accederán, es la mejor solución, para el dolor de la cabeza. Sueños de habitación, en duda que me accederán, aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga. Sueños de habitación, en duda que me accederán, aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena. Sueños de habitación, en duda que me accederán, aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena.